Recordar que ADEMVINO es un ente, que es un nombre que figura ahí, sino un equipo de profesionales que son los que nos ayudan, los que nos asesoran, los que nos conocen y los que nos van guiando a cosas que ellos creen que a nosotros nos pueden beneficiar y en mi caso desde luego ha sido así. Es súper gratificante porque sabes que no es sólo lo que ellos creen que nosotros necesitamos, sino que realmente nosotros los pacientes somos los que decimos qué es lo que necesitamos y se nos tiene en cuenta. En ADEMV he participado en diferentes terapias, empecé con terapias de psicología en una terapia grupal para recién diagnosticados que me permitió casi por primera vez conocer a gente que estaba pasando por situaciones como la mía y tener a gente que entendía el lenguaje que yo usaba y que compartían lo que yo estaba diciendo. Ha conseguido que yo incorpore en mi vida actividades que ni me planteaba que existían y es un cúmulo de situaciones, me van llevando a todo ello. Entonces, desde luego que no podría haber sido sin los trabajadores de ADEMVY, el equipo de profesionales de ADEMVY. Para mí ADEMVY es tranquilidad, es mi casa, es una fuente de información fiable, tengo donde llamar, que me van a entender, que me van a escuchar y lo que he dicho, que me van a ir guiando en todo lo que yo necesito.